Compré un teléfono por Amazon Renewed y esto fue lo que me llegó. Bueno, lo primero que notamos es la caja, que claramente no es la caja original. Esta gente de Amazon Renewed manda unas cajas que ellos hacen, que me parece que está bastante bien, cumple su propósito y la verdad es que está bonitilla. Vamos a verlo por dentro. Bueno, la cajita se desliza para acá, la pudiera abrir, listo. Y adentro, viene el teléfono en una bolsita que casi ni le queda. Pero es más como por protección, verdad, no es... El teléfono es usado y no necesita tanta cosa. Así que le pusieron un plastiquito en la pantalla, manejar y textear o esperar, tómenlo en cuenta. Y la verdad es que está en bastante buen estado. No sé qué son estas calcas. Ahí está, se las reviso bien, pero... Este teléfono está en condición excelente. Ellos tienen, creo que excelente, regular y... Excelente, buena y regular, creo que es lo que manejan. Este está en excelente y me salió un buen precio. Ven que no está quebrado, no está rajado. Me parece que está bastante bien. Ahí está, lo vemos por dentro. Pasemos a los accesorios. Dentro de la caja... No hay mucha cosa... No hay mucha cosa... Un cubito... Genérico... Pero parece que está nuevo... Pero parece que está nuevo... Un cable... Parece que está nuevo también... Igual... Igual... Genérico... Hecho en la grandísima China... Trae la herramienta para sacar el sim... Que eso se consigue en cualquier lado... Y trae un papelito... Alguna documentación de ellos... Hola... Recuerden que todos los productos de Amazon Renew... Tienen 90 días de garantía... Entonces eso es bueno para... Si algo pasara... Volviendo al teléfono... Como pueden ver... No es... Nuevo... Pero... Está en excelente estado... No está rayado... No pareciera tener golpes... No sé que son estos stickers... Ahora se lo quito bien... Porque parece que no es tan fácil de quitar... Sus puertos... No está sucio... Estos productos de Amazon Renew... Según lo que entiendo... Ellos los revisan... Y... Incluso creo que... Si hubiera que cambiar alguna parte... Ellos se la cambian... Entonces... Veamos si no me estafaron... La pantalla... Está en perfecto estado... Y si... Parece que todo está bien... Voy a... Setear el teléfono... Y... Si tuviera algún problema... Se los voy a estar comunicando en otro video... Como pueden ver... Todo llega bien... Pero así que está... Bien... Empaquetado... Viene con su plastiquito... Que le corte el vidrio... Toda la cosa... Si están interesados en comprar algo... Por Amazon Renew... Es algo que yo les recomiendo... Así se ahorran un poco de plata... Eso es todo... Hasta la próxima... Chao...